¿Estás esperando? No, estoy grabando ¿Y tu cámara? Es el festejo de mi papá y se la llevaron Por eso ahora ando descamarada ¡Poquito! Vamos a hablar de los novios de Anés Para que ya no esté grabando El perro No tengo nada que ocultar ¿El perro? ¿El de la prepa uno que usaba lentes? ¿El de la prepa uno que usaba lentes se quedaba conmigo? ¿El de la prepa uno que usaba lentes se quedaba conmigo? ¿Cuál? ¿El de Pablo? Pablo, no sé Bueno, Pablo también estaba blanco pero no usaba lentes Como el que era, también no usaba lentes No No, no usaba lentes No, el que dice no es El que dices tú Sí, ya sé cuál dices Sí, sí, quería conmigo ¿Y tú? Me prendió una ticioneadía y ya No me motivaba Era burro Bueno, el cuate sí, era burro, pero sí, estaba bien No era la más inteligente en esos tiempos yo, ¿verdad? Pero Pero qué, pensaba en el bien de mis hijos Imagínate, si yo en esos tiempos era bien burra Un esposo burro, pues bye Luego cambié y ahora soy más exigente Me tiembla la mano Parkinson es que no quería nada esta dieta lo bueno es que salsa para que se me quique mire que te dan de pura salsa me echa tantita salsa señora ay mi cuerito no me da buena ojalá y ahorita se vaya me ando en el camión yo no lo voy a andar botellando me debes de cuidar soy tu amiga como no me invitas a que digas no más para eso la doctora me dijo que me podía dar un gusto a la semana ¿te lo dijo? no, pero me lo imaginé pero así dice para que comas lo menos posible de esas cosas te dice no comas nada para que comas poquito porque si te dice come poquito, come mucho y si te dice no comas nada te sientes culpable al comer solo son tres meses no, no, no no, no no, no en la cabeza tengo sueño si te agarro dormida no sé, por eso estoy así de lado yo ya me acomodé a ira ¿qué echaron? el lodo nomás abran los pies así el otro día vi al güerillo ese que dice si Dania ¿dónde? en un camión no te chisteo, no te des ojito no, nos quedamos así apaga tu pinche mugre deja platicar a gusto ya por eso no platicas no, que te valga si no escondes nada yo no escondo nada bueno bueno lo que puedo esconder no se puede esconder lo que yo quiero esconder no se puede esconder o sea, ¿cómo? ya se le estás ojiendo purecita tengo no tengo razón bastante ¿y qué vas a dar, Nue? ¿clases de física? ¿física? ¿en secundaria? ¿también en secundaria? ¿de física nada más? ¿o de qué más? ¿o de todo? de física ¿de todo? física no, anda mal, anda mal no, es que le está platicando y se voltea para el otro lado dijo física ¿qué es lo que pasa? estás perdonado perdónate 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 y Daniel no, la verdad ya empezó me voy a perdonar eh, ya me estoy llenando más que caray ¿qué? 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 ay, ay, Daniel sí ay, no, eh y eres bien así te vas como volviendo como Juan ajá me estaba llamando mira, si aquí estuviera así verde todo en el árbol este tuviera que tener una foto ahí porque está así como en cubita ajá ¿verdad? pero está todo seco ahí toda la tierra no le tienes que hacer ser como antes antes sí se ponían las fotos, o sea es cierto ya nada más salimos y no sé por qué se volvió bien amargado o sea, que, ay, no a gran parte de cuando estaba en pedo d'áneo en el sabreto siempre andaba pedo ¿andaban? ¿ustedes dos sí cambiaron? ¿quién es? este no, eh, Juan salió esta bici loca ¿cómo botaste? ¿sales bosteada? ¡con el duro! Mira, la voy a subir Todavía dispuesta Ya Ya Ponte, Noe ¿Por qué no te pones, Noe? Ponte ya, comeme Para que salgas Noe, no, ya no entiendes Noe, eres bien amargado ya Volteas Ya, por favor Ponte tú acá atrás o no? Ah, pues sí Sí, Mahoma Noe, te pasa Sal, Noe Mira Un grano Noe Voltea, Noe Qué tallada Blucer Es que le monta bien chida La mirada es grabada Qué malvada Si es bien domingo familiar aquí en el bosque Ay, ya sabía, ya sabía que iba a ser algo así Ya sé Ya sé Me dijo Es que este sí lo voy a subir Es que este sí lo voy a subir Ajá No invierno Sí o qué Y luego es árbol típico de la región Es un lugar ¿Qué? Sí, Daniel No Pero sí hay que buscar una zona No, pero sí hay que buscar una zona ¿Quién llegó primero? Y luego ya detrásito No, no, no Atrásito llegó no, no Ay, no llegamos por mucho tiempo atrás Yo ya sabía que te ibas a tardar Yo ya sabía Por eso me vine poquito más tarde No, no, no 10 minutos Sino por mí Por el camión ¿Qué? ¿El camión no pasa? No, sí Huele a tortillas de harina ¿A qué? A tortillas de harina Yo ya te lo hizo Y ya te voy a enseñar una foto Espera, que mi celular está ¿Están tojando un cigarro? A mí unas tortillas de harina No, no quería No, no me suelo Ay, qué rico Sí oí Pero no puedo comer por la dieta Dijo, si como tortillas de harina No me voy a poder comer nada en el bosque ¿Y luego qué almuerzas? Pues sí, de todo, pero a veces sin sangre. ¿El cuerpo? Sí. ¿Y luego también se acostumbra a volver a comer? También. No, porque ya es el trabajo. Como cualquier madre. Y luego, por ejemplo, a los amigos, ya vas a... Dos, tres, hasta aquí, y de ahí, ¿no? Y va. Pero la pinche de la neta, pues ya que se puede abrir. Arremando con todo. ¿Te das cuenta de... ¿Cómo ahorita? ¿Cuándo es ahorita? Ya, paga tu pinche de poner, ¿no? Jamás. Hasta que se descargue. No he... ¿Tengo que llevar a terapia o qué? Para que dejes de ser tan amargura. Sí, a él y a Juan. Sí, que saquen ya su furia ahí. Y vuelvan renovados. Antes no eran así. ¿O qué opinas? Yo opino lo mismo. Nos debemos obter a una buena terapia, porque no. ¿Eso no es vida? No. ¿Está Rosa aguantando? Imagínate, cuando estén viejillos... Va, ahí con ellos. ¡Anda, sí, viejitos! Sí. Ojalá y les dé artritis. ¿Y es cuando termina la carrera? Ya, en mayo. ¿De qué? Ingeniería en Tecnologías de Información y Comunicación. Por fin. Deberíamos ir a aprender baile. Ya sé. Los señores. La gente sí se tira, ¿verdad? Le falta la guapucha. No te inscribes. ¿Quién me puso guapucha? ¿Quién fue? No sé. ¿La poni, no? Se me hace que fue, sí, ella. Poneada. ¿Y esa pincha desapareció? ¿Dónde está? Oye, sí, la poni que... Oye, siempre se conectaba. ¿Y ya no voy a...? No, ya no. Sí. Sí. ¡Ey, vicio! ¿Qué estoy...? ¿Conviviendo? Conviviendo. ¿Con nosotros? Ya, ya, ya lo voy a subir. Sí. Debe carnalito, con todo respeto que te mereces. No voy a tener ni idea, con todo respeto, ¿verdad? También de tu apoyo me devuelvo a la suena. Con... Con... Vive. Con... Vive. Con... 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 Vive. Estoy cerrando, solo que está lento Ajá ¿Y es necesario que estés viendo mientras se cierra? Pues sí, porque tengo que estar segura Si... Si, ¿qué? Si se cerró ¿Qué tal que no se cierra y se me gasta mi salto? Ah, tengo un plan Apaga los datos No, no puedo hacer eso ¿Sí puedes? Porque si... Una emergencia o algo que salga Emergencia como... ¡Ay! ¡Te marcan por teléfono! Ya, mira Ya Ya no Ay, cuando tengo que... Ay, mira, no quieres hacer nada Quiere que estemos con el celular No quiere que estemos tomando las fotos ¡Nada! Ni nada que ha marcado Ya, vamos a hacer una... Una área Bien ¿Qué fresa te escuchaste? ¿Por qué? No sé ¿Qué? Porque yo te dije ¿Un área vial? Ajá Pero lo dijiste con un tono un poco fresa No es cierto Sí, ¿y tu cara? ¿Por qué lo ve tranquilo? No ¿Un área vial? ¿Así dije? No, fue diferente ¿Qué sería dejos? No sé Estará mamado Pues... No sé Mátanos Vamos a caminar No quieres hacer nada ¡Ay, no! ¡Tienes días de descanso, chingado! Toda la pincha ¡Yo también! ¡No! ¿Un cámara? Tranquilo O sea, ni celular Ni grabar Ni facebook Ni whatsappear Ni tomar fotos Ni caminar Todos los días ¡Pincha madre! Todos los días Sí, ya sabías que nos íbamos a juntar No nos veníamos a sentar ¡Ajá! ¿Vas a presentar y a platicar chingos? ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Y a qué? No Estoy de parte de ahí, Daniel A ver ¿Y a dónde quieres...? Subo y bajo escaleras Toda la semana Yo también quisiera estar sentada Tranquila Pero en este momento Prefiero caminar Hay que convivir ¡No sé! Es de una tecla de perro ¡Mira! ¡Tinue! ¡No, anda! Y con tanto sol No hace tanto Y además es el bosque Hay muchos cachos de sombra Sí Sí Sí, está bien Sí, está bien Ya, ya, ya Ya estuvo bueno Vamos a caminar ya ¡Ocha! Se me bajó la presión ¡Entonces deja el cigarro! Te compramos un dulce ¡No, no, no, no! Está tranquilo Además estás contaminando a mí Con calucinar Mis pulmones Las sedes también No, una sinua No, una sinua No, una sinua No, 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 no Hay que subirnos al tobogano ¿Qué? ¿Pues el tomo tomo ser? ¿Qué? 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 A la cosita sí le va a doler bien feo. En la cabeza todo lo queda... ¿Cómo te miras? La cochinita amarrada, como el marronito amarrado. Sí, el marronito. Cerdito... ¿Cómo dice la palabra? Oink, oink. Cerdito, no sé qué. Ahorita lo vemos para que vean. Vamos a caminar. Pues este señor. Señor de las cuatro de acá. ¡Señora! No, no quita años de subir. No, en serio, en serio. ¿Y qué? Todos nos cansamos, noe. Cuando estés anciano vas a decir... Ay, no disfruté mis años de juventud. Estoy mal también y aún así quiero caminar, aunque el sol me va a hacer daño. Qué amargura, Dios mío. No, 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 no. Ya no vamos a bailar. Digo, tú baila. ¿Sabes qué? Bailen conmigo. Me siento feo. No, pues no es nada que... Es que el ritmo poco no está bien bailando, eh. Baila. Ah, es que es que te hace el ritmo así. ¡Ah, mali! ¿Cómo se ve ese cachito? El que está ahorita. Oye, sí. Venga. Ay. Es que vamos a decir yo. ¿Y qué? Todos adelante. Venga. Venga, venga. Es que a mí, mire. Vamos a caminar. Es que Noe no quiere. Está de amargado. Todos en la conga, venga. No soy buena para grabar. Hasta la música me motiva. ¿Verdad que sí? Sí, claro. Ándale, Noe. Deja de contaminarme. Dos. Vamos a ver a los señores bailar. ¡Ay, no! Va a decir este. Vamos a ver a los... ¿Por qué ando bailando los perdidos? A ver si no me gustaría la cancioncita. Vamos. Si pasan a alguien, pasamos. Vamos. Yo paso. ¿Lo pauso? Sí. ¿Dónde se pausa? Vaya, ni andan bailando. Creo. ¿Vamos? ¿A brincarnos? A ver. Tiene que dar una picada ya. ¿Y el acuariecillo todavía está? ¿El qué? El acuariecillo. No. ¿Dónde había Ivora, Seda? ¿Sí? No. Bueno, yo digo que no. Ahorita pasamos. En los bailables, Seda. Los hombres saliendo de un lado y las mujeres de otro. Ya sé. ¿Qué? ¿Qué? ¿Así? Medio bailar en un bailaú. ¿Otro? Podríamos grabarnos haciendo unos pasos de bailar con la distancia. Sí. Ajá. Pero como sé que no, no lo va a ser. No es. Es que deben de ser más. Como antes. Como chingados también. Como antes. A todos le entraban. Ajá. 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 Y luego cambiaron. ¿Qué es? ¿Los baños? Sí, porque ahí era la alberca. Chuf. Porque cerraron. No, no. No. No, no, no. No, no. No. Está muy verdecito. Estamos verdecito para acá. Sí, está más bonito y más limpio. De hecho, y nadie viene para acá. Pues que ya está todo. Que los duros, que las banderillas, que los frutitos, que los juegos. Sí, ya me cansé con esta mamá. Está más fresco para acá igual. Más fresco está igual. No, no sé si te mostré estudios y no gané. No. Y está quebrada. Ah, mientras vemos un lugar. ¿Cómo? Fotográfico. ¿Cómo decimos? María. Vamos a entrar en una mamá. ¿Qué te parece? ¿Un área qué? Algo dijimos. No, tú nada más te quieres sentar. Aquí con el amargado de Noé, que no quiere caminar. ¿En el tronco? No, ¿por qué te quieres sentar? ¿En el tronco? Vamos a... No. ¿Te quieres sentar? No, chile. ¿Te quieres sentar a tomarte fotos? Vamos a sentarme. ¿Vale? No, a tomar fotos sí. Pero se va a quedar ahí aplastado. Es más, ahí lo detengo. No, no, no. Tienes que caminar. Te hace bien para la salud. Respira. El aire un poco más limpio aquí. Ya, está más limpio en el pinche rancho que aquí. Ay, bebé. ¡Esa bolquita está todo malo ahí! ¿Te parece si... Dejas de quejarte y camina? Ya sé. Los asetos Mira, ya está muy verde Sí, pero no hay así como que Árboles Ahí en todo el bosque Ya sé ¿Qué quieres? ¿Dónde allá? A ver, ¿qué usas? ¿Qué? Mira, en aquellas banquitas Están informadas y también Mira, en el chuspercito No tiene que haber una garra O sea, para acostarnos ¿O quieres arriba de un árbol Una foto? No, 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 no No Oye, esa banquita se hundió Esa banquita está hundida Qué nice, me sentaré Una pistola Se lo voy a llevar a mi sobrino De chinos Oye, a la mejor Le hacen así para eso Para los chinos Ok, sigamos caminando Te mueres Muere Yo sé dónde pueden estampar las fotos ¿Dónde? Ahí afuera del museo Afuera del museo, ah sí Sí, sí, vamos No, pero vamos a girar todavía ¿Vamos a qué? A girar lo que queda Te levantas o aquí Te levantas ahora O te quedas para siempre ¿Ahora qué hago con esta pistola? Me da cosa tirarla porque Tienes que tiró más, pero ¿Tirales en bote? ¿Tirales? No, pero volveré a mirar ¿Te viste, Ray? Sí, ya necesito que nada hay que estirar Porque siempre te tiras la pura Y nada más Habiéndome No lo había visto No, no, ya Ya están bien chido El despechito es Sí, está chido Y aquí Pero está chido Estamos hablando de que está chido Mira, ahí hay sombra y Dania Pero si quieres estirar Yo no me quiero estirar A ver, vamos a dirge Vamos a ver Me retiré de esos andados Ya soy buena ¿Dónde quieres Pitú? Aquí hay para el césped Verduza Lo que tomen ¿Dónde está? Verduza Por eso me platico Para que tomen foto, mejor Para repeat En esos momentos, ya podría tomarme la foto y e ir, aunque no quisiera, ya está. Tienes razón. Digan adiós, pues. Bye. Día adiós, no es. Es la única manera que te desharás de este video. Día adiós. Día adiós. No, no te cuesta nada. Díguelo. A caminar. ¿Qué saludable es esto? ¿No te sientes tan bien? ¿No te puedes acorrer de perdido? No, porque me da tos. Sí, venía grabándolo. Pero no todos los pies. Nomás dejo así. A ver, no es. En la pistola rosita no me había fijado. ¿Por qué quieren caminar? ¿No quieren caminar? ¿Por qué te quieres sentar? Ahorita que llegas a tu casa, llegas y te acuestas si quieres. Andale. Andale. Al desarme de una pistola. Espérate. Aguántate. Ah, bueno. ¿Qué? Al estarme de una pistola. Al estarme de una pistola. A ver. Estamos en National Geographic. National Geographic es para... para otras cosas en discovery y ahí sí no si en discovery salen cositas de esos aquí está muy verde y dania que más quieres unas cuantas y luego nos vamos para allá es que él no ha dicho adiós y bien si tenemos un mensaje un mensaje a la sociedad cuidemos lo amamos estamos en este bosque que el otro que el urbano y el otro no tiene nada de árboles rifamos en unos 10 años va a estar bien tal vez y mis hijos lo disfrutarán mientras mientras nos vamos a tomar pictures no en aquellas palmitos en cuáles palmas así sí pictures o sea el fondo debería estar para acá no ay yo pensé que ustedes estaban para la foto dije el fondo de cero una pared le decimos a un señor con gato y huía con los celulares a quien le diremos duele la cabeza le decimos a ese de mi chucha señorito señora